Todo comienza queriendo jugar con la gótica culona francotiradora. Tengo el presentimiento que voy a devorar en esta partida ya que hace rato liberé mi estómago yendo a tirar. Tremendo mojón al baño, en lo que mi equipo se pone a preparar una estrategia de manera meticulosa para la guerra. Yo me pondré a saltar como conejita para ejercitar mis protuberantes muslos. En eso que estoy saltando me estoy percatando que mi cabello se mueve como chorizo flácido. Dios me indica una cuenta regresiva para ir a balasearme contra unos pendejators y demostrar por qué soy su. Mejor guerrera. Sigo saltando porque al chile no sé qué más hacer. Así que uso mis poderes de Spiderman para llegar lo más pronto posible a mi posición. Una rubia chichona me está tirando los rayos curativos en lugar de los rayos de esteroides. Espero pacientemente al objetivo indicado y en eso se me aparece una anciana egipcia tuerta y le chingo él. Otro ojo de un plomazo. Me pongo a fallar dos que tres tiros y de repente una lesbiana me hackeó el culo y en eso activé el modo. Galleta galleta metralleta para espantarla de aquí a la verga. Pero veo que no funciona así que decido volver a mi rol de sniper pero solo quedé como pendeja al fallar esos tiros. Pero no los fallé sino que le quise perdonar la vida. La lesbiana quiso escapar pero se confió y me la chingué de un centón. La pendejita creyó que como no le di ningún tiro se iba a escapar fácilmente. En eso me pongo a ponchar a la panzona del enemigo de unos cuantos tiros y luego cambio de objetivo a la jorobada curativa pero la pendejita se me esconde y pos no la puedo ver si está escondida. Lanzo un pedo nuclear en forma de araña para ver si alguien se lo fuma. La jorobada sale y me tengo que cuidar de que la panzona no me dé un jalón de greñas. Así que retrocedo un poco para resguardar mi culo y en eso veo que alguien se fumó mi pedo nuclear. Sigo el rastro de mi pedo pero no más el naco. No se quiere asomar. De repente. Mi Ana le dio chochos a mi diva y la culona se fue a repartir verga a los enemigos. A mí solo me queda dar lástima ya que creí que con ese cague que me aventé hace rato podría jugar mejor con la. Windows movié maker pero lo bueno es que mi equipo se le está rifando. Poco después mi tracer hizo explotar a la panzona con su bomba y salió volando a la verga. En eso activé el sharingan para ver a través de la ropa pero me hackean y me duermen y no me dejan jugar a. Este videojuego salto y salto y salto y salto y salto. Me pongo a apreciar mi tremendo trasero y salto y salto y salto y salto. Fallo mi telaraña para volar. Vuelvo a la guerra más perra que antes. Doy un tiro y fallo. Y vuelvo a fallar y fallo. Me hago tantito para atrás y adivinen qué volví a fallar. En eso que fallo, se me aparece un vaquero pitudo saltarín y casi lo mando a dormir. Tiro un pedo atómico por si me llega la lesbiana hacker invisible. Las pendejitas de los enemigos puchean como desgraciados. Así que intento huir pero la muy perra de la sombra me instaló una calaca mexicana en mi cerebro y la panzona. Me mató a centones. Me corro vuelo y acelero para llegar lo más pronto posible. En eso que llego. La perra de la sombra funde los focos y yo me mentalizo para realizar el mejor tiro de mi carrera. Pero era puro pedo ya que aquí no hacemos eso. La culona de mi diva tiró su cebollita explosiva pero la pendeja no mató a Naiden. Al vaquero le perdoné la vida dos veces. Pero ya estuvo suave así que me lo chingué y rápidamente me preparo para hacerle agujeros a la panzona del rodó. Pero la perra esconde tremendo cuerpo detrás de un pilar. Como soy bien perra me reposiciono y le doy dos tiros en el cerebro a la naca panzona. No estoy soportando que no la maté. Activo el Sharingan y espero a que mi víctima asome su cabecilla para darle un Hatshot. La panzona está indefensa y aprovecho para llevarme su vida ya que antes no lo pude lograr. Quiero verme bien perra matando a la jorobada pero solo me vi bien pendeja. La batista está solita e indefensa así que vamos como enfermos tras su cuerpo. Pucheamos el robot pucha y me pongo a dar brinquitos. Brinco, brinco, brinco y allá voy yo. A partir de aquí activo mi switch escondido en el fundillo para empezar a jugar como top 500. Preparo mi sentido francotiraneitor para reventarle el hocico al Hanzo Chichudo. En eso miro hacia la izquierda para darle un vergazo a la panzona. Pero como siempre esa mamada nunca muere. Le pico la cola a no sé quién chingado sí. Busco reposicionarme porque ya no veo a ningún pendejator de objetivo. Empecé a dar un poco de lástima pero recordé que soy una perra y las perras no lloran. Me aviento un pedo atómico en esta pared y poco después me percaté que la batista quería mi cuerpo. Así que rápidamente la mandé a dormir de un tiro en el cerebro. Y al vaquero pitudo también por creerse un culo. Después de eso empecé a infundir el terror en los enemigos. La jorobada fuerte intenta detenerme. Pero ya nadie puede detenerme después de haber activado el switch de mi fundillo. Vuelo como Spiderman y activo mis rayos X para ver a través de la ropa de los enemigos. Visualizo que los calzones del vaquero están rotos. Así que me chingué al vaquero sexy y poco después al baptiste que se cree un culo creyendo que puede salir así como. Así cuando tengo el sharingan activado. Entonces que lo mando a dormir de un vergazo. Le damos matarile a la furra espiritual. Y en eso me asomo para darle un tiro para que se me apacigüe la morra jaque. Después me percaté que el vaquero busca intentar flanquear. Pero aquí nadie pasa de esta esquina en mi presencia. Me pongo a pensar que no estoy dejando jugar al pobre Cassidy. Doy unos saltos y de repente veo gente volando a lo lejos. Disparé al aire solo para asustar a los voladores. Después se me acerca una changa bien emperrada a electrocutarme. Pero lo mandé a chingar a su madre de dos tiros en el cerebro. La chichona invisible se aparece frente a mí pero la muy perra se pone a correr y escapa. Intento reposicionarme pero la perra de la sombra en realidad no escapó. Me instala un trollano en la cola para posteriormente balasearme toda la jeta y solo me tocó soportar. En la siguiente pelea veo a una morra toda tiesa y ni así pude matarla. En eso una vieja con demencia senil me tira el nano potenciamiento porque confía tuertamente en mí. Siento la presión social de dar mis tiros ya que el poder fluye a través de mí. Pero lo desaproveché machín dando el peor performance de toda mi vida. Luego le metí unos cuantos tiros al vaquero pitudo y mis tetas me dicen que acercándose el peligro viene ya. Gracias a mi visor lésbico pude detectar a una lesbiana saltarina y así evité que hiciera sus mejinacadas. Guardo mis distancias contra el chango y en eso veo que se esconden. Así que me reposicionaré para buscar a un objetivo al cual disparar. Se andan agarrando de las greñas y entre todo el desmadre le tío un tiro a la batista. Eutanasiaron al chango y aproveché para darle un vergazo cargado en la cara. Intento hacerle un one by one al vaquero homosexual pero demuestra que él la tiene más grande que yo y me mando. Dormir a mi perra casa Reencarné como abanico en el tres para soltar vergazos. Puso mi vuelo arácnido para ir al puente a agarrar una buena posición. En eso veo al baptiste en el tejado con su lámpara pero nadie va a estar encima de mí. Así que lo mando a dormir de un centón. Intento avanzar para ver qué rollo con el pollo y de repente la changa se engorila machín y se pone a dar manotazos a diestra y siniestra empujando a mis aliades. Yo aproveché el desmadre para chingarme nuevamente a la vaquera gay y en eso la chica. Pingüino se pone frente a mi mira y la mande de vuelta a su base. Poco después el chango merango cayó y con eso logramos la victoria llevando la carga de cocaína empujada por el robot Pucha.